Así que bendita mujer, a ver qué tenemos ahorita, bienvenida al programa Bueno, buenos días ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Nelvina Guadarrama Nelvina Guadarrama, a ver, ¿qué te pasaba? ¿Cuál es tu historia? Bueno, mi historia es que hace seis meses me dijeron los doctores que a mí me tenían que hacer este Bueno, me tenían que operar o riñón, que si no funcionaba, tendría que venir la modioliálisis Entonces, bueno, yo fui con usted, usted me dio un tratamiento Y gracias a Dios, en dos meses, mis riñones subieron el 25% Porque ya estaban trabajando el 30% los dos juntos Entonces yo me he sentido muy bien con las causas naturales, con el supercaya Y pues, yo que les puedo decir que, pues ahora sí que vayan con los doctores de naturismo Que ya no tomen tanto medicamento Porque los medicamentos afectan los riñones y el hígado Mira, Nelvina, platícale por favor al público ¿Cuántas veces ibas al baño antes? A veces, ni una vez al día Una vez, a veces A veces, a veces una vez al día Y a veces Ni una vez Y ahorita cuántas veces vas al día Voy hasta tres o cuatro, a veces ya son hasta cinco veces al día Ahora dime, ¿cómo está tu sueño ahorita y cómo estaba antes? No, pues mi sueño antes yo no podía dormir Este, no descansaba Andaba de mal humor Y ahorita, pues, gracias a Dios y al naturismo Ya puedo dormir Qué maravilla, de maravilla, de maravilla ¿Cómo estaba tu energía antes y cómo está ahora? Ah, no, pues antes me sentía muy fatigada Muy cansada Con mucho sueño No tenía energía Y ahorita, sí, tengo energía Me siento bien Bueno Sí Ahora dime una cosa, Nelvina Sinceramente Si te hubieran operado ¿Te hubieran curado? No No, no, no Me tiene operado Y es que me da mucha tristeza, coraje y dolor Que los médicos no estén buscando las alternativas La reina de todas las medicinas del universo, de la Tierra, del cosmos Es la medicina natural Es la que realmente cura Lo que no cura ningún médico en la Tierra La medicina normal no cura Lo cura al ciento por ciento Sin límites, sin límites Así cura la medicina natural Es la salud ¿Qué? La cura sin límites La salud sin límites Por eso te admiro mucho, Benzina Que te hayan decidido A tomar la alternativa de la salud Porque es una bendición de Dios Y ojalá que vayan mañana Allá a A A En el antiguo Guerrero En el antiguo En la calle del Guerrero Número Trescientos cinco Ahí va a estar la doctora Nancy Clara Y yo voy a estar Allá con ustedes también Miren Por favor Escuchen Tantito Pongan atención Miren Desgraciadamente Los médicos Operan a una persona Y el opio Le dicen al médico Al paciente Que tienes que operar No hay otra cosa Y le meten miedo 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 Con otros especialistas Para que me hicieran más estudios Y todo Entonces Una sorpresa Que se llevó el especialista Al de los estudios De que me dijo Dice Este tengo buenas noticias Le digo Yo sí Dígame Dice Estás bien Dice Ahorita no necesitas Nada Dice Ni operación Ni modi Nada Dice Sigue con tu dieta Dice Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Ahora digo una cosa Sinceramente ¿Quién ha cambiado De tu familia? ¿A quién Les has ayudado Con la vencida natural? Yo ahorita estoy tratando De ayudar a mi hija Pero bueno Como que Es un poquito Lento Porque pues No No luego luego Pero al ver el cambio Pues sí Empieza a tomarse Algunos jugos Y algunas ensaladas Y ya es Menos carne La que come ella Sí Entonces Yo digo que Poco a poco Tiene que ir dejando la carne Esa es la verdad Porque si uno cambia Los demás cambian Si uno cambia Los demás cambian Si uno cambia Los demás cambian Es hermosísimo Porque Me da mucha tristeza Que la familia Se gasta millones de pesos Toda su vida En medicamentos Que nos comparen En estudios En radiografías En tantas miles Y miles de cosas Cuando es grande Cuando la naturaleza Cura sin dañar De una manera Dinámica y bien Por eso te felicito Mucho Doctor Nancy Clark Por eso Que bonito Trabajo Que ella Que hermoso Luz Nacanú De un Yo cuando fui A decirle a la doctora Me siento Me siento muy contenta Pero No sé Yo ya sé Y sigo sintiendo Una felicidad Enorme Bendito a él ¿Cómo se atendió La doctora Nancy Clark ¿Cómo se atendió Vila al público? Me atendió muy bien Este Me dijo que tenía Que ir a las terapias Día regeneración Este Que me iba a hacer Un lavado Del hígado Y bueno Ayer no pude ir Pero Me dije Ya voy a ir A cambiar mi cita Para el lunes Oye Una pregunta También Este Este Delfina Sí Por favor Este Vila al público Sinceramente ¿Cuántos años De estar enferma Y cuánto gastaba Vila al público? Bueno Pues años Que ya Serían más de unos Diez años Mala del riñón Más de diez años Pero ¿Cuántos años De escribida? ¿Cuántos años De mala circulación? ¿Cuántos años De cansancio? De práctica crónica? De insomnio Práctica en el público? Casi Toda la vida Desde que me pasó Las idénticas Veintiséis Veintisiete años ¿Cuántos años Caramba Que bendito Dios Ahora Por favor Doctora Nancy ¿Con qué la curación Que le dices? Sí doctor A la señora Delfina La tratamos En conjunto Con usted Y comenzamos A darle Los lavados Intestinales Para que se pudiera Desintoxicar A través A través de la limpieza Del colon El cuerpo Comienza A recobrar Su salud También le mandamos Un tratamiento De jugoterapia Y ensaladas Necesitamos Todos los alimentos De origen animal Huevo Pollo Pescado Lácteos Marustos No saben Cómo Los lácteos Intoxican El organismo Y no nos damos cuenta Porque creemos Que es algo Que necesitamos Comer Pero no es cierto Los lácteos Nos intoxican Envenenan Nuestro organismo Y nos van Eliminando El calcio Que hay En nuestros huesos Contrario A lo que se piense A lo que se piensa También Le mandamos El limón licuado Con torres Y cáscara Consumirlo Tres veces Al día Y por supuesto Que le mandamos El super Chaya Señora De su mano Que usted Me compartiera Cómo Se ha sentido Con el super Chaya Tomando Este Pues Me siento Muy bien Me da energía Este No tengo Ansiedad De estar Comiendo Antes Era una Ansiedad De estar Comiendo Ahora dime Una cosa Cristina ¿Qué patillos Has hecho? ¿Qué comes Ahora? Qué sabroso Es Cuéntale Al público Sinceramente Pues Me hago Algunas ensaladas Este A veces Me hago Lo que es Natural Espinacas Este Lechuga Este Algunas Tópicas De garbanzo Y todo Eso Pues Le van Ayudando Mucho Tópicas De verdura Son Cosas Naturales Pero Más Me enfoco Más En lo Verde Qué maravilla Entre más alimentos Verde más rápidamente Se limpia la sangre Y también ayuda mucho Quitar la leucemia La diabetes Infernal Crónico Degenerativa Mira Tenemos Muchas Muchas Este Pacientes Muchos Pacientes Que se han Prado de la diabetes Y han tomado El tomate verde Cinco tomates Verdes Con un diente De ajo Este Un pedazo De cebolla Unas Seis Siete Ramas De cilantro Tantitas Esa es una taza De tomate verde Y sabe Deliciosa Bueno Y lo que Ayudamos Es el Tónico De la vida Con el Tónico De la vida Se siente Muy bien Al principio Que me lo Empecé A tomar Pues por El Acebolla Y así Como que Dije Ay no me va a pasar Pero Bueno Yo pensé Más en Salud Yo dije Por mi salud Me lo debo De tomar Ahora Ya no Ya no Siento Feo Ni me sabe Deseado Porque Me ponen La miel El germen De trigo Todo lo que Lleva Y este Y me lo toman Jugo de naranja Y es una cosa Una maravilla Que le da Una también Energía Siente uno Muy bien No hay No hay No hay Se salva Uno Y previene Uno El cáncer Previene Uno La diabetes Previene El expedimiento Previene La mala Circulación Que ayuda Mucho Al que El Y Mira Lo digo Miles De veces Hay Miles De Fórmulas Y Miles De Alimentos En el Internet Una cantidad De Alimentos Veganos Crudos Veanlo por Internet Para que se den Cuentas de Cuántas Miles y miles De maravillas Hay Para comer Sanamente Y Además Es el País Más Rico Del mundo En frutas Y verduras No hay Ningún País Que tenga Tantos Climas Como México Y Tantas Costas Como México Ninguno De todo El Mundo Y Tanto Petrol Y Tanta Tanta Oro Y Tantas Maravillas Que Que Tenemos En Nuestro País Y Me Da Mucha Tristeza Coraje Y Dolor Que Se gastan 25 mil Millones De Dólares Cada Año En Las Vegas De México De Mexicanos Que Gastan El Dinero Allá En Los Casinos De Las Vegas Me dio Mucho Coraje Que Ya Autorizaron Casinos En México Me dio Mucho Coraje Mucho Dolor En El Alma Porque Caramba La Familia Se destruye Con Nunca Le pueden Ganar Al Casino Nunca Nunca Jamás Le pueden Ganar El Dinero Al Casino En Primer Lugar Porque Por El Tiempo Ellos Tienen 365 Días Al Año Para Jugar Y Con Día Y Noche Allá En Las Vegas 365 Días Para Jugar Número Uno Por El Tiempo Nos Van A Ganar A Nosotros No Podemos Tener Una Semana De Tiempo Dos Semanas Para Ir A Las Vegas Pero Ellos Tienen Los 365 Días Otra Cosa La Experiencia Que Ellos Tienen Para Jugar Contra La Experiencia Que Tiene Uno Es Imposible Ganar En Tercer Lugar El Capital Que Ellos Tienen Es Un Capital Enorme Contra Que Uno Tiene Tarde o Temprano Se lo Van A Ganar Tarde o Temprano Se lo Van A Es Imposible Ganar Y México Tiene 25 Mil Millones De Ores Cada Ores En La Cega Y Eso Me Da Mucha Tristeza Por favor Tengamos Mucha Conciencia De Que México Necesita Mucho El Campo Sempar Miles Y Miles De Alimentos Sanos Vigorosos Y Producir Alimentos Para Las Industrias Llenas De Vigor Miren Allí En Huamantla En El Estado De Puebla Hay Un señor Que Tiene Un Rancho Y Aprovecha Mucho Su Campo Tiene Sembrados No sé Como 500 hectáreas De puro Nopal Un Nopal Que No Tiene Esquinas Y Lo Manda A Japón Toda La Producción De Nopal Y Todavía El Señor Tiene Como 50 Mil Morregos Que Se Tomen También El Nopal Que No Se Pudo Mandar Y Tiene Sembrada Otras 5 Las Las 5 Las De De Alfalfa Siembra La Alfalfa Y Siembra Nopal Y Tiene Como 50 Mil Borregos Y No Los Mata No Los Mata No Se Los Come Los Usan Para Sacarle La Lana La Lana La Lana Del Borrego Ya Se Suéteres Ya Se Enchamadas Ya Están Todas Las Cosas De Lana Y Me Me Mucho Gusto Que Es El Señor Si Sabe Aprovechar Su Campo Y No Se Come A Los Animales No Los Tira Para Comérselos Porque Ellos No Son Comida No Son Comida De Nare Mira A mi Me dio Mucha Tisteza Una Borrega Una Borrega Una Hembra De Borrego Estaba Embarazada Y Aún Así La Mataron Aún Así Era Mucho Coraje Mucho Dolor Mucho Alma Y Eso No Es Comida Su Bebé No Es Comida Y Creen Que Es Comida Y Hace Una Ruina A La Humanidad Y Todavía Más Coraje General Que México No Para La Importación De Manteca De Puerco De Estados Unidos Para México Miles Y Miles De Poneladas De Manteca La Meten Al Pan La Meten Las Galletas Todo El Pan De Toneladas De Pan De Nuestro País Manteca Y Dicen Manteca Vegetal No es Cierto No le ponen Manteca Vegetal Le ponen Manteca Del Puerco Manteca De Veinte Mil Cosas Y Mire También Una Señora Se le Cayó Una Cumbeta De 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 Manteca Ardida En su Pierno Una Cumbeta Entera Se le Quemó La Tierra Terriblemente Se le Iban a Amputar La Pierna De Mito Dios Todopoderoso Le pusimos Compresas De Alcool 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 En La Pierna No hay De Alcool Empatadas En Alcool Se le Quitó La La Comenzón En Las Ántulas Y Todo Se corrigió Su Pierna Y Le pusimos Mil Ameja Después De Que Se limpió La Pierna Perfectamente Bien Y La Y La Sueca Pero Las Señoras Se Laman Colónicos Se limpió La Sangre Se Desintoxicó Y Empezó A Purificar Su Sangre Con Jugos Con Maduras Y Todo Esto Y Limpió Su Sangre Y Limpió Todo Su Organismo Ella Vendía Carnitas Ahora Ya no Vende Carnitas Oye Ella Puso Una Trapanería Entre Ella Y Su Esposa Y Están Muy Contentos De Trabajar Con Eso Y Nada Carnes Nada De Carnes Ninguna Tarde De La Familia Porque Caramba La Venganza Del Animal Es Que Uno Se Coma Su Carne La Venganza Del Animal Es Que Uno Se Coma Su Carne Le Que Ha Hace La Gente Muy Vegetariana Gracias A La Gente Que Tiene Artritis Enfermedades Crónicas Vecenativas Y Han Cambiado Su Alimentación Han Tomado Conciencia De Que La carne No Hay Ningún Alimento Y Un Platillo Delicioso Delicioso Es Cáscaras De Manzana Cáscaras De Pata Y Cáscaras De Raja De Chile Poblado Se Cortan La Raja De Chile Casi Las Raja Se Pone Al Tomal Un Muy Poquitito Aceite Más Para que Sueten Su Jugo Y Las Tapan Con Una Olla Con La Tapadera De Una Olla Las Tapan En Un Sartel Y Las Tapas Se Van A Cocinar Prácticamente Como Si Hagan Asadas Y Así Asadas Se Comen Son Deliciosas Y Cura Mucho La Tritis Mucho Mucho Tita Mucha Acidez En La Sangre Y También Si No Tiene Chile Cobrano Se Pueden Poner Rajas De Chile Jalapeño Que También Las Rajas De Chile Jalapeño Crudas Ayuda A Quitar Hasta El Cáncer Tiene Más De Vitamina C Que La Naranja Que La Toronja Que Limón Es Delicioso Delicioso Las Cáscaras Digo Las Rajas De Chile Jalapeño Crudas Cuando Vayan Tiene Lata Y Eso Porque Ya Están Degeneradas Ya Se De Fue La Energía Agar Un Chile Jalapeño Con Su Madre Aprender Que Fuerza Tiene Tan Divina Y Agar Un Chile Hermino O Vinagre Y Aprender El Igual Y Aprender Tiene La De Fuerza Así Que Tenga Conciencia De Que Más Alimento Prudo Se Toma Más Sala La Persona También Hay Unas Sopas Tan Deliciosas Tan Riquisísimas Tan Divinas De Verduras De Garbanzos De Lentejas De Habas Que No Se Imagina Deliciosas Son Con Muchos Cilantro La Sopa De Hava Con Muchas Cebollitas Cilantro Y Va a Ver Que Sabrosísima Sabe Y Ojalá Que Siembren El Cilantro En Casa Que Siembren El Terejil La Lechuga Que Siembren La Manzanilla Que Siembren Alimentos Divinos Los Telites La Terbolaga Las Las Espinacas Son Deliciosísimas Orgánicas En Casa Un Poco De Tierra Hacer Una Compresa De De Verduras Y Va a Ver Que Delición Tan Grande Como Se Unida En China A Mientras Tocó Ver En China Muchas Familias Que Tienen Un Pedazo De Tierra Para Sembrar Y Participan Los Niños Las Niñas La Mamá El Papá Los Abuelitos En Los Tiempos Libres Están Sembrando Muchas Hortadijas En Su Propia Casa Siembren Coliflor Brócoli Siembren Lechuga Patio Berros Terejil Todas Las Venduras Salidas Que Por Haber En Sus Casas Y Se Comparten Entre Una Casa Y Otra Otros Siembran Un Oshitaque Allá En China Y Siembran Muchas Maravillas De Alimentos Para La Familia Pero Lo Más Importante Es Que Se Une La Familia Lo Lo Están Día Y Noche Día Y Noche Para Que Uno Cambie Dios Nos Está Empujando Hacia La Sabiduría Hacia La Conficia Hacia El Amor Al Cambio Porque Todo Cambia Todo Cambia Todo Cambia Todo Pasa Todo Pasa Todo Pasa Eterna Mente Es Tan Importante Tener Mucha Anesía Mental Y Saber Comer Sanamente Y Lo Que Dijo La Enseñanza De Doctor Anansi Por favor Doctor Anansi Vuelve A repetir Porque Me Encantó Muchísimo Porque Lo Que No Gasta Aún En Su Salud Lo Va Gastar En Medicamentos Díselos Por favor Si Doctor Ya Nos Están Hablando A un Corte Comercial Pero Regresando Vamos Nuevamente A Compartir Esta Frase Hermosa Vamos Volvemos Ya Estamos De Regreso En Este Programa La Luz Del Naturismo Recuerdo Que El Día De Mañana Estaremos Dando Consultas En Cinco Estaremos Ubicados En La Calle De Guerrero Oliente Número Trescientos Cinco Calle Guerrero Oliente Número Trescientos Cinco Desde Las Nueve De La Mañana Hasta Las Cuatro De La tarde Ahí Estaremos Te Voy A Compartir El Número Telefónico De Aquí Del Centro Naturista Cero Siete OCHENTA Y Siete Veintiuno Seis Noventa Cero Siete Echenta Y También Puedes Mandar Tus Mensajes Por Whatsapp Al 734 1010 0 68 734 1010 0 78 Te Que Inviertas En Nutrición Y En Alimentos Se Ahorrar En Medicina Todo Lo Que Inviertas En Nutrición Y En Alimentos Se Ahorrar En Medicina Adelante Doctor Saya Es Una Gran Verdad Cuando Da Un Alimentos Salos También Se Ahorra De Ir Al Dentista Porque Los Dientes Se Acaban Por La Comida Catarra Así Que También Se Ahorra Mucho Dinero Diga Dentista Y Acuérdese Que Un Diente Vale Más Un Diamante Que Un Brillante Así Que Tengan Conciencia Que La Salud Es Un Don Divino Ahora Por favor Delfina Platícame Que Pregunta Me Vas A Hacer De Tu Mamá Por Favor Dímelo Para Darte Una Respuesta Es Que Mi Mamá Está Hinchada De Todo Su Cuerpo Tómago Pierna Brazos Todo Si Tiene Una Fuerte Anemia Si Y También Tiene Una Bacteria Si Que Más Gracias Mández Mira Hazle Ese Por favor Mira Y ahora Te lejo A la doctora Nancy Clara Que te mande Un P Diurético Este P Diurético Es una Fórmula Magistral Que te ayuda A limpiar Profundamente Los riñones Y las vías Subinarias Y que saca Todo el líquido Del cuerpo Esa es una Otra Maravilla Muy grande El jugo De la Jícama En la Hora De la Comida La jícama Es muy Diurética Y limpia Profundamente Los riñones Y le dice A tu mamá Que se tome Una rebanada De sandía En la Mañana Con Todis Semilla Y cáscara Que le pita El amalo Verde Con un Pelapapa Y la pita Muy bien Bien Con lo Blanco Lo Rojo Y la Semilla Que la Licue Y esto Es un Gran Diurético Y limpia Profundamente Las vías Subinarias Y dile A tu mamá Que también Se tome El tónico De la Para que le Mate La bacteria Que tiene Y también Práctica A tu mamá Importante De tu salud Cómo estabas Antes tú Y cómo estás Ahora Y también Dile Que se tome Las ensaladas Los aderezos Para eso Es muy especialista La doctora Nancy Clara Sobre Mira a tu mamá Que le marque Por teléfono A la doctora Ella le da La consulta Por teléfono Y le envía Dos productos Y le enviamos El Superchaya Mire cuántas cosas Se ha sentido Con el Superchaya Platícale al público Por favor Clementina Pues yo me he sentido Muy bien Me da energía Pero dormir Ya no me enseño Antes era muy Extrimida Ahora ya no Le hago Hasta cinco veces Del baño Entonces El intestino Está trabajando Está trabajando Muy bien Eso mismo Dale a tu mamá A tu mamá Dale todo eso Te va a ayudar Muchísimo Muchísimo Y va a saber Que se va a recuperar Se va a sentir Mejor y mejor Y sacar Todos los líquidos Del cuerpo Y que todo Es solamente Puro diurético Para el agua De Jamaica Que es muy propente Para limpiar Las vías urinarias Y los riñones También muy Poderosísimo Es el ayuno De mango Ahorita Cae mucho mango oro El mango Es una maravilla De maravilla La fruta Más poderosa Que hay en la tierra La fruta Del mango Ayuda muchísimo A quitar problemas De digestión De circulación De todo Pero hay que Tener que Lavados intestinales Dile a tu mamá Que se ponga Cuatro cuidadas Soteras De bicarbonato De sodio En dos litros De agua Eso le va a ayudar Muchísimo Muchísimo A sacar Toda la El agua Que tienen Los pulmones Cuatro cuidadas Soteras En dos litros Por el resto Por la Cuelita Ahí Los lavados intestinales Se va a sentir Y la gloria ¿Cómo te sientes tú Con los lavados intestinales Dile al fin Al público Pues bien Se siente uno muy bien Porque saca uno Todo lo que Lo que uno tiene ¿No? Sí Se van limpiando Limpiando poco a poco Y que ya No tiene uno Toda esa Ahora sí Toda esa porquería Ahí dentro De uno mismo ¿No? Claro Y luego Peor tantito Que aún Estando con esa Porquería en la sangre En los intestinos Que quieren operar Ahí todavía Me da más coraje Que no te limpi La sangre Porque la salud Está en la sangre Y la enfermedad Está en la sangre No en otra parte Así que el cáncer Está en la sangre No en el celo Ni en los ovarios Ni en ninguna parte Está en la sangre Limpiando la sangre El cáncer se quita La diabetes Se quita La úsula Ahí está la doctora No es clara ¿Cuánta gente Ha curado De leucemia? Plárticales doctora ¿Cuántos casos De leucemia? ¿Cuántos casos De tumores En la cabeza? Plárticales Por lo que hace Tu bienvenida Muchas gracias doctor Gracias doctor Caya Porque hemos tenido Diversos casos Aquí en el centro Naturista Lo más importante Es que la gente Quiera sanarse Que la gente Esté dispuesta A hacer un cambio En los hábitos Alimenticios Porque desafortunadamente Si no cambias Tu manera De alimentarse Así puedas Tomar La farmacia Completa El mismo cuerpo Se va a seguir Intoxicando Y de esto Derigan muchísimas Enfermedades Hemos tenido Cases de leucemia Que es una Pequenita De aquí De almología De alfugira Que gracias A los jugos Las ensaladas Principalmente El tónico De vida Se regeneró Completamente Su organismo También un paciente Que tenía Un tumor Justamente En la cabeza Doctor Caya Y empezamos A ponerle La pataplasma De barro Y todo esto Le fue ayudando Para que su cuerpo Se regenerara Y se desintoxicara Cuando él Fue al médico Le dijeron Que estaba reduciendo Significativamente Este tumor Que qué estaba haciendo Y él Finalmente Les comentó A los doctores No le creyeron Al médico ¿Sabes qué? Doctora Muchísimas Ya les quiero decir Porque dicen Que ya estoy loco Qué desafortunados Porque nosotros Somos lo que comemos Somos lo que pensamos Somos lo que sentimos No solamente Es llegar al hotel Y decir Me duele el pie Hay que preguntar ¿Qué causó Ese mal estado? Tengo diabetes ¿Qué ocasionó Ese enfermedad? ¿Qué ocasionó Ese malestar? Y ir a la raíz Del problema No es nada más Quitar el dolor De cabeza No es quitar Un tumor No es quitar El cáncer No es quitar Una úlcera Es preguntarse Qué es lo que Le está generando E ir a la raíz Del problema Y en la mayoría De los casos Desemboca En la manera De alimentarse La gente Cobe muchísima Muchísima Chatarra Alimentos tóxicos Alimentos que Venemos la sangre Desafortunadamente Hemos sido presas De los dueños Del dinero Tantas tratadas Yo ayer Estaba viendo Un estudio Que se hizo Y se realizó De los productos Y la cantidad De cúbicos Que tienen Entre estos procesados Y la cantidad De azúcar Que contienen Simplemente Las mechitas De sabor chocolate Porque ni siquiera Tienen chocolate Natural Tienen cerca De ocho Cucharadas De azúcar Y eso Es lo que Le están dando A los niños Y se pregunta La gente ¿Por qué Mi hijo Está enfermo De diabetes? Pues observa Los empacios Que le están Compartiendo Sus hijos En la mañana Los niños Toman una cantidad De azúcar Abismal Y llegan A la escuela Sumamente intoxicados Y de eso Se deriva Que no aprenden Y la mamá Dice Que mi hijo Es tonto Es que mi hijo Tiene un déficit De atención No es cierto Los niños Están Sumamente intoxicados Aquí también Hemos tenido Tenemos una paciente Que se sanó Bien Muchos Ella realmente Se unió Y 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 se unió Por eso te admiro Mucho Por eso te felicito Con toda mi alma De hogar Que los doctores Y las enfermeras Se escuchen Este caso Porque la querían Operar Iban a arruinar La vida Iban a A desgraciarla Para toda su vida Con la operación En vez de curarla Iban a enfermar 500 veces más Luego quitarle su riñón Óigame Por favor Por favor Hay conciencia Tenemos que cambiar La alimentación Y miren Yo se lo digo Con el supercaya Se han salvado Miles de personas De enfermedades Crónicas Generativas Y le cuesta 1700 pesos Pero no es un gasto Es una gran inversión Se salvan De miles De enfermedades Se salvan De estar En agonía Porque hay que vivir Con dignidad Hay que llegar A los 80 90 100 años Con ganas De trabajar De estudiar De realizar Su vida No estar enfermos No La peor ofensa A Dios Es estar enfermo Este O enojado Es la peor ofensa A Dios Porque la vida Es alegría Es entusiasmo Es amor Es bendición La vida es hermosa Es sublime Es sagrada La vida es divina 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 No se imagina Tanta maravilla Hay En una sola célula Del cuerpo Hay más de 90 mil Billones De átomos En una sola célula Del cuerpo humano Somos hechos A imagen Del cosmos Hechos A imagen De Dios Entonces No vale la pena Enfernarnos Intoxicarnos Comer animales Atascarnos El cerebro El alma El hígado Los riñones De hacer sufrir A los animales De hacer sufrir Al planeta Tierra Porque el planeta Tierra También Sufre mucho Porque estamos Matando a sus hijos Que nos estamos Comiendo Porque los animales Son parte De su naturaleza No son comida De nada Ni de nadie No hay que tomar Hay que tomar Conciencia Hay un señor Allá En Adelante De Guadalajara No sé dónde Es exactamente Pero tiene un rancho Hermosísimo Que tiene En una Cañada En una Lavera Tiene sembrado Miles de toneladas De alfalva Y tiene Venados Y tiene Y los venados Se comen la alfalva Y hacen sus crías Y no permite Que los maten No permite Que los cacen Ni nada Por el estilo Y también tiene Aves cruces Unas animales Unas aves gigantescas Enormes Y ahí las cuida Las ama Las protege Y quién sabe Cuántas maravillas Hace este hombre Con su rancho Y me gusta Me cae bien Porque Protege a los animales Ellos no son comida De nadie Una vaca Va de 20 a 25 mil Litros de leche Durante toda su vida Y ya Se hizo siete Becerros Durante toda su vida Y luego ¿Cómo le pagan? La matan Y se la comen Óigame Por favor Qué inconsciencia Qué dolor Qué sufrimiento Qué manera de pagarles Para sacarle su leche Y desgraciadamente El queso Es más químico Que leche No tiene nada de leche Con un solo litro De crema Hacen 10 litros Más de crema Artificial De crema Química Nomás le ponen Un poquitito de sabor A crema de vaca Pero es un crimen Lo que hacen Con la salud Del cuerpo humano Por favor Mayor conciencia Y así los pesos No hacen más daño Que lo que se imagina Ya en la Universidad De Carne Inglaterra Están diciendo Claramente Que la carne Produce cáncer Que las lácteos Producen cáncer Ya lo dijeron Científicos Y son hombres Que saben De conciencia Ellos fueron Directos O indirectos Alumnos míos De México Fueron a Cambies Inglaterra A cambiar La dieta Y a la misma Universidad Hay clases De medicina Natural En Cambies Inglaterra De dar tanto gusto Y tanta alegría Como están cambiando Las universidades Porque ahora De los Facebook Necesitamos a que le des Le des like A nuestra página Y también tenemos Otra página De Facebook Centro Naturista Chaya Chaya Michal 721-690-0785 721-690-0785 Si tienes dudas Y si tienes dudas Preguntas O comentarios También puedes mandarnos Y dejarnos un WhatsApp Al 734-1010-068 734-1010-068 Te recuerdo que el día de mañana Estaremos impartiendo consultas En Tenancingo En la calle de Vicente Guerrero Número 305 Vicente Guerrero Número 305 Muy cerca del mercado municipal Ahí te esperamos El día de mañana Estará una servidora Y también el doctor Chaya Michal Para seguir transmitiendo Todas estas enseñanzas Ya tenemos por aquí Varias preguntas Doctor Chaya Venga la primera La señora Gabriela De Tomatico Dice Quiero saber Que jugo me recomienda Para los quistes Soy irregular Y cuando tengo mi periodo Me dura más de lo normal Me dan Muchísimos dolores Actualmente Estoy tomando pastillas Quiero saber Que puedo tomar Mire Yo le suplico Hasta de rodillas Que lo pido Con todo mi amor Y con todo mi corazón Que vaya a ver A la doctora Nancy Clara Torres Que se esté día Que se esté 15 días A puros alimentos crudos Vivos Naturales Que no pierda la vida No pierda el tiempo Porque la sangre De una mujer Tiene que salir Roja Fresca Limpia Brillante Nítida Sin gólicos Sin fábulos Sin dolores Por favor Vaya a la consulta Que le dé un tratamiento Completo Don Apico Está muy cerquita De Estafa De la sal Y la doctora Es una experta 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 Naturista Sabe cómo sanar Sin dañar Miren Yo le pido a las mamás A todas las mamás Que por favor Revisen a sus niñas Que tengan una regla Limpia Sana Que las Que tengan Conciencia Que no haga Códicos Que no tenga Coagul Que no esté Con dolores Y eso depende De una alimentación También depende Del aparato digestivo Ojalá que vaya Que se den Lavados Colónicos De ahí En el lavado Colónico Usted va a ver Un rollo De puro excremento Pegado 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 De años De años Va a empezar a limpiar Su aparato digestivo Porque es un segundo Cerebro Intentino Y además Que es un segundo Cerebro Vía de luz Vía de sabiduría Vía de conciencia A través del naturismo A través del naturismo Se desarrolla Las facultades Mentales Y espirituales Se desarrolla La conciencia Del ser humano Se desarrolla El amor A la vida Se desarrolla La conciencia Uno ama La vida La vida Hermosa Alegre Feliz Llena de luz La vida Llena de energía Llena de vigor Llena de poder Llena de magia La vida es hermosa Es alegría Es bendición de Dios Es algo sublime La vida Pero si estamos Intoxicados Enfermos Aparcados No se puede ver eso No se puede sentir Estamos construyendo El cerebro Con el elemento De carne Maríscolo O cura y media Más preguntas Sí La señora Rocío De Villagredero Comenta ¿Qué puede recomendar Para las varices? Para las varices El chupertaya Caramba Mire Aquí hubo Una señora Que tenía ya Las piernas Hechas garras Tenía raíces En vez de venas Me dolían las piernas Ya la habían operado De las varices Y la dejaron Peor 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 Los dolores Eran más duros Más intensos Y más crueles Y le hicieron Hérnias Hérnias En los músculos De tantas varices Que tenía La señora Ya no sabía Casi Estaba desesperada Viva acá conmigo Y le dimos La vida a la turista Le dimos El supercaya Y en treinta días En treinta días Te lo juro Por lo más cerrado Se desvanecieron Todas sus varices Se limpiaron Al cinto por ciento Se limpiaron Mínimamente bien Me dio tanto gusto Y aquí estaba Con nosotros La doctora Jimena Carreño La que está En Taxco Guerrero En la calle De Piedra Ancha Número veintiuno Es una gran Médica La turista Muy capaz Muy vista Muy inteligente Muy resuelta Todo para sanar Sin dañar Así que Más preguntas Por favor Sí doctor Si hay una última Pregunta Nos comenta La señora Lucía De Villa Guerrero Dice Muy buenos días Quisiera saber Si me puede apoyar Me podría Borrar Cicatrices De quemadura De tercer grado Miren Las peores Las peores Cicatrices De tercer grado Las peores Se las quita El aparato Del bioregivador celular También se le quita Poniéndose alcohol 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 En la cicatriz Le refresca Le limita Póngase compresas De alcohol Pero por favor No hace la dieta No se desintoxica No se purifica La sangre No se limita La colita No se da Sus lavados intestinales No es la intoxicación Que hay en los intestinos Está en su sangre Está en su cuerpo No la deja vivir La va a lastimar Toda la vida Por favor Doctora Tantícales lo que pasó Con el señor Joaquín Cómo llegó contigo Y cómo está ahora Tantícales eso Sí doctor El señor Joaquín Fue un caso Extraordinario Realmente De mucha disciplina Y sobre todo Mucho amor Porque estuvo aquí Viviendo todos los días Todos los días A la terapia del bioregenerador Él tuvo un accidente Se electrocutó Y lo daban por muerto Gracias a Dios Él vivió Y vino aquí con nosotros Porque lo querían operar Toda vez Que la habían hecho injertos Y la piel había quedado Deshecha La forma de los brazos La espalda Ni siquiera podía Alcanzarse la espalda Con la mano Porque había quedado Limitado su movimiento Se comenzó a dar La terapia del bioregenerador Y la piel Comenzó a ponerse Parejita Parejita Ha sido sorprendente Pero La herramienta más Poderosa Son las gamas Las gamas de querer Salir adelante La fuerza de voluntad Y la constancia Porque si no Tenemos constancia Lo que nosotros hacemos Dificilmente Lograremos algo Él venía todos los días Todos los días A la terapia Pero además de esto Siguió un tratamiento De desintoxicación Comenzó a comer frutas Verduras A tomarse los jugos Hacerse los lavados intestinales Se tomó el súper Y gracias a esto La piel Ha tenido Esa capacidad De regeneración En conjunto Con la terapia Que vivimos Doctor Chaya Se nos ha acabado El tiempo Del programa Estaba maravilloso Este programa Gusto despedir Estos amo Pues muchas gracias Doctora Nancy Clara Gracias Cristina Por favor No creen Ninguna de las dos Por favor No creen Les quiero agradecer Pero quiero decir También Que tengan conciencia Que venimos A dar amor Y a servir con amor El amor Lo cura todo Lo fortalece todo Lo realiza todo El amor Eleva al espíritu La conciencia Ver con amor Sentir con amor Hablar con amor El amor Resuelve cualquier problema Todo con amor Muchas gracias Que yo los invito Gracias a los dos A usted Y a la doctora Nancy Clara Que Dios me los puso En mi camino Gracias Bendita mujer Gracias por el apoyo Gracias Y hasta mañana Dios mediante Hasta mañana Que estén bien Mañana A las A la una de la tarde Gracias Gracias